Bienvenidos a un nuevo video de Keller Tick. ¡Empecemos! Los K-dramas son un paquete completo de entretenimiento. Tienen todos los elementos necesarios. Su historia es excelente, la cinematografía es excelente, las canciones son relajantes, la actuación es de primera y están disponibles en diferentes géneros como acción, suspenso, romance, terror y muchos más. También son útiles para aliviar el estrés y escapar del mundo real. Si eres fanático de la ley o la investigación, estás buscando una serie que se base en cuestiones legales. Lo mejor de estos dramas legales es que tienen un ritmo rápido y tienen giros en la trama. Quédate a ver estos 20 mejores dramas legales y al final del video, deja tu comentario sobre cuántos de esta lista ya viste. The Devil Judge El drama está ambientado en una versión distópica de Corea del Sur. Los juicios se llevan a cabo a través de un programa en vivo en la sala del tribunal que se transmite por televisión, donde tres jueces se unen para traer justicia y paz. Un juez de primera instancia sin corazón, Kan Yo-an, es nombrado juez principal. Defendant Par Jung-woo es un fiscal que ha perdido la memoria y descubre que está condenado a muerte. Ahora, no le queda más opción que encontrar la verdad detrás de su condición y demostrar su inocencia. Stranger Wan-shimok, un fiscal que trabaja en un caso de asesinato, se encuentra con el teniente de policía Yeo-jin en la escena de un crimen. Trabajan juntos para acabar con la corrupción en la oficina del fiscal y resolver un caso de asesinato en serie. Esta serie cuenta con dos temporadas. Low School Ambientada en la Facultad de Derecho de la Universidad de Hankook, el drama cuenta la historia de estudiantes y profesores de la Facultad de Derecho que se encuentran con un caso sin precedentes. Un profesor es arrestado como sospechoso y sus alumnos trabajan juntos para revelar la verdad. Partners for Justice Baik Beom es un médico forense que trabaja desde hace 10 años, es excelente con su trabajo, pero no abre su mente a otras personas. Eun-sol es una fiscal novata con una personalidad brillante y proviene de una familia adinerada. Ambos intentan atrapar a un asesino en serie. I heard your voice He-sung se convierte en abogado y se da cuenta de la sociedad y la justicia después de conocer a Park Su-ha, un chico que lee los pensamientos de otras personas, y Cha-quan-woo, un abogado inocente que lleva una vida disciplinada. Juntos resuelven los casos más difíciles. One Ordinary Day El drama explora el sistema de justicia penal a través de la historia de un estudiante universitario común que de repente se convierte en el principal sospechoso en un caso de asesinato de una mujer y un abogado que apenas aprobó el examen de la barra tratando de ayudarlo. Class of Lies Un abogado con una alta tasa de ganancias cae en desgracia debido a un caso de asesinato. Se convierte en maestro temporal en la escuela secundaria que está vinculada a ese caso para recuperar su honor. Comienza a presenciar los crímenes que tienen lugar en la escuela y trata de proteger a las víctimas de sus compañeros. Yena Yung Hee-yae y Yung Hyun-ha son abogados que trabajan para el 1% superior de la sociedad. Yung Hyun-ha es un abogado que solo busca dinero. Ella gana sus casos usando cualquier medio necesario mientras que Yung Hee-yae es un abogado de élite inteligente y confiado en su trabajo. Juvenile Justice Un juez que odia a los delincuentes juveniles se convierte en el nuevo juez de un tribunal de menores. Víctima de la delincuencia juvenil en su juventud, se enfrenta a varios casos que involucran a jóvenes, lo que le ayuda a descubrir lo que realmente significa ser un adulto. Suspicious Partner Yubuk es un fiscal perfecto, mientras que Bung Hee es un aprendiz de fiscal que está asignada a trabajar con Yubuk. Trabajan juntos en un caso misterioso que involucra a un astuto asesino psicópata. Como trabajan en equipo, desarrollan afecto entre ellos. Lawless Lawyer Sang Pil, un ex-gángster que se convierte en abogado para vengar la muerte de su madre, se une a Jae-jin, que es una abogada de gran integridad, y forman Lawless Law Firm. Juntos usan la ley para luchar por la justicia contra el juez corrupto, Cha Mun-suk, y sus asociados. Confession Cuando Do Hee-un era niño, tenía una enfermedad cardíaca. Pasó la mayor parte de su infancia en un hospital. Milagrosamente tuvo la oportunidad de un trasplante de corazón. Inmediatamente después del trasplante de corazón, su padre fue acusado de asesinato. Para investigar el caso de su padre, ahora trabaja como abogado. Welcome to Life La historia de un abogado egoísta que ayuda a las personas que quieren aprovecharse de la ley. Un día, ingresa a un universo paralelo debido a un desafortunado accidente y comienza a vivir una vida completamente nueva como un fiscal íntegro. Doctor Lawyer El drama trata sobre un cirujano genio que se convierte en un abogado de negligencia médica. Después de un tiempo, intentará descubrir la verdad detrás de la muerte de su expaciente. Defenderá a las víctimas y tratará de castigar a quienes cometen negligencia médica. Solomon's Perjury En una noche de Navidad, un estudiante se cayó del techo de la escuela y murió. La policía concluyó que se suicidó. Más tarde, los estudiantes deciden realizar un juicio escolar para descubrir la verdad. El juicio revela feos secretos sobre el caso de asesinato. Diary of Up For Secure Muestra la rutina cotidiana de los fiscales con exceso de trabajo que permanecen despiertos toda la noche para abordar todos los casos entregados por la policía. Su Wong trabaja como fiscal y parece estar relajado. Myung Yu es un fiscal de élite que es enviado a una sucursal. Suits Un aclamado abogado corporativo en una prestigiosa firma se arriesga contratando a un desertor que estudió y se destacó en la barra con un nombre falso, con memoria fotográfica pero sin título de abogado para que lo ayude con casos de alto riesgo que muestra continuamente su creatividad caso por caso. Extraordinario Tony Boo El drama trata sobre un brillante abogado de 27 años con síndrome de Asperger. Se graduó de la Universidad Nacional de Seúl, siendo una de las mejores de la Facultad de Derecho de la Universidad. Sin embargo, todavía se encuentra luchando cuando se trata de interacciones sociales. Miss Hammurabi Park Chao es un juez recién nombrado. Ella siempre está atenta a la justicia y puede empatizar profundamente con los demás. Comparado con ella, Baerun es un hombre de principios con la cabeza fría y está disgustado con ella, que es comprensiva cuando se trata de casos. La